Con mi luz y soy feliz, voy pasando por ahí Me regreso a mi casita para ver a mi mamita Pero algo al camino, es mejor si me desmío Por el bus que ha surgido, ese monstruo no es mi amigo El quecito sigo, con toda esta boca para abajo No era mi casita, se padece pero no está mi mamita Sigue esta cosita, se te muestra esta cerita para probar mi casita Disculpe y soy feliz, porque soy feliz Son bolitas de colores, son de sus sabores Cuando pongo la manilla, sale su librella Me regreso a mi mamita, todo de todo se vuelve Cuando pruebo la rachita, el balón no me lo pica Me regreso a mi mamita, y ya mi mamita Ad misleading, soy feliz Un dos из greenbacks, se padece pero no está mi mamita Vamos a ver, tal, cameras